Mucha atención que 10 personas que viajaban en un vehículo de servicio público murieron al caer en un abismo en el kilómetro 66 de la vía Pasto-Tumaco. La van de pasajeros fue arrastrada por un deslizamiento de tierra que se presentó en el sitio conocido como la nariz del diablo. Los organismos de socorro no descartan que hayan otros vehículos afectados. Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas provocaron un gran derrumbe en la vía Pasto-Tumaco a la altura del kilómetro 66. Próximamente a dos de la tarde se generó el deslizamiento que tenemos un cierre total entre la vía Tuquerres-Tumaco. Ya se hicieron las coordinaciones respectivas con el Instituto Nacional de Vías. Ya están desplazando maquinaria al sitio. Según las autoridades, 10 personas que iban a bordo de un vehículo de la empresa Supertaxis fallecieron al caer al abismo. Organismos de socorro ya rescataron los cuerpos. Está la gente haciendo el transbordo aquí de vehículos que están al lado y lado del deslizamiento para poder llegar a sus lugares de destino. Por ahora, este corredor vial permanece bloqueado.